Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy avanzamos a la segunda parte del tutorial mini álbum floral. Tenemos la segunda base que hicimos en la parte 1, y comenzamos a trabajar en la página 5. Tomamos otra pieza de cartulina y la vamos a cortar. Las medidas estarán apareciendo en pantalla, tanto en pulgadas como en centímetros. Esta pieza también la vamos a ocupar. Ok, acomodamos la pieza de 5 pulgadas en horizontal y marcamos para doblar. Ahora con la parte que sobró, la acomodamos en horizontal y empezamos a marcar para doblar en 3 lados, como lo hacemos con los bolsillos. Van a quedar 2 marcas verticales y una horizontal. Ahora volvemos a acomodar en horizontal y tengo esta línea del lado derecho, y aquí hago marca a las 4 pulgadas. Aquí tengo la pieza en vertical con la línea de media pulgada abajo, y voy a quitar estas franjas. Y abajito del doblez cortaré en diagonal. Recuerden que la lista de materiales está en la cajita de información. También las esquinas de abajo corto en diagonal. Doblamos. Las pestañitas hacia atrás y la solapita que se formó hacia adelante. Cortamos si es que nos quedó algún excedente. Vamos a acomodar la pieza larga arriba y el bolsillo abajo. Ponemos una marquita donde pegaremos el listón, o pueden hacerlo a ojo. Ponemos una marquita donde pegaremos el listón, o pueden hacerlo a ojo. Vamos a pegar a la base, primero la solapa en la parte de arriba. Ahora sí colocamos el papel decorado a la base. Esta vez lo pegamos antes que el bolsillo, porque si se fijan, el bolsillo queda ligeramente más angosto. Algo que olvidé comentarles, es que pueden quemar un poquito las puntas del listón para sellarlas. Continuamos con la página 6. Necesitamos la siguiente pieza. Ya la tengo con las pestañas de media pulgada en los dos extremos. La pueden dejar así, o agregarle diseño a los bordes. Cortamos esquinas en diagonal. Aplicamos pegamento a las pestañas y pegamos a la base. Recuerden de no pegar sobre la línea del doblez. Pegamos papel decorado. Y como ven, le caben bastantitas tarjetas, pero si quieren pueden agregarle un tope en la parte de abajo. Yo sí se lo agregaré y voy a usar un retazo. Lo voy a cortar un poquito. Lo dejé a una pulgada, que serían 2.5 centímetros. Para el ancho no medí, solo marqué con el lápiz donde cortar. Le pegamos el papel decorado. Aplicamos pegamento en 3 lados y pegamos a la base. Ablandamos la cartulina. Y aquí no sabías agregarle otra tira en la parte superior para unificar la decoración. Díganme en los comentarios si la agregamos o la dejamos así. Bueno, continuamos con la página 7. Tomamos otra pieza de cartulina. Acomodamos en vertical y cortamos. Ahora acomodamos en horizontal y hacemos otro corte. Vamos a tener 2 cuadrados de 5 por 5. Marcamos para doblar las 2 piezas. Aquí no importa el lado donde marques, porque miden lo mismo. Doblamos. Acomodaremos una pieza arriba y la otra abajo. Antes de pegar a la base, les voy a colocar el cordón. Yo medí para hacerlo centrado, pero lo pueden hacer a ojo. Cortamos las esquinas de las pestañas en diagonal. Les aplicamos adhesivo y pegamos a la base, cuidando que estén las dos partes alineadas. Y bueno, otra vez me pasó que quise redondear las esquinas de las solapas después de haberlas pegado. Colocamos papel decorado y avanzamos a la última página. Tomamos otra pieza de cartulina. Acomodamos en horizontal y cortamos. Aquí también usaremos las dos partes. Ponemos la pieza de 5 3 cuartos en vertical y marcamos para doblar. Ahora tomamos la otra parte y también en vertical marcamos para doblar. Vamos a usar una tira de cartulina que tengamos de retazo y la vamos a cortar a una pulgada de ancho. Marcamos por la mitad para doblar. Tomamos la pieza que solo tiene un doblez y vamos a cortar la tira de cartulina. No medí, solo marqué con el lápiz. De esta necesitamos dos y nos servirá para juntar esta pieza a la otra y formar un bolsillo. Cortamos esquinas en diagonal. Colocamos adhesivo a las pestañas y pegamos a la base sin tocar la línea del doblez. Tomamos la otra pieza que tiene el lomito. Y antes de armar el bolsillo le quise agregar una tirita de papel decorado. Y pegamos el listón de una vez. Ahora sí, le ponemos adhesivo a la pestaña. Recuerden cortar las esquinas antes. Y pegamos a la base alineando los bordes. Tomamos el bolsillo y aplicamos pegamento en las pestañas. Pegamos a la base. Y cuiden de no pegar sobre la línea del doblez. Háganlo un poquito más abajo. Y está listo para colocar el papel decorado. A este bolsillo también le corté medio círculo. La etiqueta se sale un poco del bolsillo. Pueden cortar el excedente o dejarlo así porque no interfiere a la hora de dar vuelta a la página. Ya tenemos la segunda parte lista. Y con esto todas las páginas terminadas. Nos vemos el próximo domingo con la tercera y última parte del tutorial. Bye.